Hola, bienvenidos a Senderos de Paz, un programa institucional del Senado de la República, un espacio construido para compartir con las voces que hacen democracia y la paz en Colombia. En el día de hoy nos acompaña el senador Manuel Enríquez Rosero, presidente de la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República y miembro de la bancada del Partido de la U. Senador Manuel Enríquez, bienvenido a Senderos de Paz. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en este tan importante programa. Bueno, indudablemente, senador Manuel Enríquez, que la comisión que usted preside hoy, la Comisión Primera del Senado de la República, ha sido fundamental o pieza fundamental en todo este proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de la FARC. Contextualicemos un poco a nuestros televidentes en torno a esa labor legislativa que al interior de esa célula congresional que usted preside se viene adelantando en pro de este proceso de paz. Sí, a ver, yo creo que llegó el momento de que los colombianos pensemos en la posibilidad de vivir en paz después de casi 60 años de un conflicto sin sentido que hemos vivido desafortunadamente en nuestro país. Y en ese orden de ideas, el Congreso de la República no podría ser inferior a la solicitud del gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, de que todos contribuyamos de la mejor manera a alcanzar ese proceso de paz. Y en ese orden de ideas, la Comisión Primera del Senado, sin excepción alguna, ha estado siempre dispuesta a participar activamente, sobre todo en la dotación de los mecanismos jurídicos que se van a necesitar para que ese proceso de paz, después de la firma de los acuerdos que esperamos que sea más temprano que tarde, podamos nosotros luego implementar esos acuerdos. Por esa razón, en la Comisión Primera del Senado, todas las bancadas, todos los miembros de la comisión, incluso miembros de otras comisiones, han tenido la oportunidad de participar activamente. Allá no hemos tenido limitación de tiempo ni espacio para escucharlos a todos. De la misma manera, como hemos escuchado a quienes estamos impulsando este proceso, también es necesario escuchar a las voces que tienen algunas preocupaciones y en ese contexto se han dado quizás los más importantes debates de esta legislatura. ¿Algunos procesos o proyectos puntuales que se hayan tramitado al interior de la Comisión Senadora y que también de paso contribuyan al fortalecimiento de este proceso de paz? Bueno, yo creo que es importante hablar quizás de la más importante herramienta jurídica que se va a requerir para la implementación de estos acuerdos. Me refiero al acto legislativo para la paz. Ese acto legislativo que seguramente estará en esta semana en la plenaria del Senado ya en su segundo debate de la segunda vuelta, porque ya fue aprobado en su primera vuelta en el periodo pasado y también ya se aprobó en la Comisión Primera del Senado, quedando pendiente la plenaria del Senado. Allí se busca fundamentalmente dos cosas. Lo primero es la conformación de una comisión legislativa especial que será la encargada de hacer las reformas constitucionales y las reformas que se requieran a través de leyes estatutarias para la implementación de esos acuerdos. Y un segundo punto muy importante que se prevé en este acto legislativo para la paz es el otorgamiento por parte del Congreso de la República de facultades extraordinarias al señor presidente de la República para que a través de decretos con fuerza de ley también pueda avanzar en la implementación. ¿Por qué se requiere de este instrumento? Porque está demostrado que si los acuerdos se implementan rápidamente, pues es posible llegar a una paz sostenible y duradera. De lo contrario, si este proceso se demora demasiado, es factible de que ese acuerdo total no se dé. De tal manera que estamos en eso, aspiramos que en esta semana, repito, logremos evacuarlo del Senado, quedando pendiente únicamente los dos debates finales en la Cámara de Representantes. Muy bien, senadores. Este tipo de espacios institucionales que implementa la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República se realizan precisamente para conocer la opinión de ustedes en torno a temas puntuales, en este caso específico, el proceso de paz. Pero también, senador, para hacer pedagogía sobre la misma. En ese punto específico al cual usted se acaba de referir en el tema de las facultades al presidente de la República, me gustaría que nos explicara a todos los televidentes, a los colombianos en general, senador, puntualmente cuáles son esas facultades al presidente de la República, porque el ciudadano del común y corriente no entiende que el presidente tenga unas facultades especiales otorgadas a través de un acto legislativo para poder implementar el proceso de paz. Claro que sí. A ver, el gobierno ha manifestado que muy próximamente se firmarán esos acuerdos. Estaban previstos para el 23 de marzo, pero dada la complejidad de la agenda, pues no se pudo cumplir ese plazo. Pero yo confío en que eso va a ocurrir en las próximas semanas o por tardar en un mes. Entonces, una vez que se firmen esos acuerdos, entonces vendrá una siguiente etapa, que es el tema de la refrendación. Para eso también la comisión primera, después de unos largos e intensos debates, de largas horas, se logró aprobar la ley que permite la convocatoria a un plebiscito. Porque hay que recordar que el presidente de la república, sin tener esa obligación, él dijo que esos acuerdos deberían ser sometidos a consideración del pueblo colombiano. Es el pueblo colombiano finalmente el que va a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, valga la redundancia, con esos acuerdos a que se va a llegar con la guerrilla de las FARC. Para eso hay que cumplir unas etapas previas. ¿Cuál es la socialización, como se dice hoy en estos términos, o el conocimiento del contenido total de esos acuerdos? No se puede pretender llamar al pueblo colombiano a que se pronuncie si está o no de acuerdo con esos acuerdos, si no los conoce. Entonces, ahí el gobierno va a tener que desplegar toda una actividad para que esto, ojalá lo conozcamos todos los colombianos. Y nosotros fuimos muy enfáticos en estos debates, tanto en la comisión como en la plenaria, que ojalá las personas que han sido más directamente afectadas, porque no hay que desconocer que quienes más han sufrido el rigor del conflicto durante tantos años han sido las regiones y especialmente algunas. Por ejemplo, mi departamento, el departamento del Putumayo y obviamente otras regiones. Entonces, allá tenemos que llegar a decirle a las víctimas, a los que sufrieron ese conflicto, en qué van a consistir esos acuerdos. Una vez que los conozcan, entonces serán llamados a que a través de un plebiscito se manifiesten si están o no de acuerdo. Yo confío en que el pueblo colombiano diga sí porque todos aspiramos y queremos la paz. Igualmente vendrá una etapa de dejación de armas. Entonces, también la guerrilla, pues no se puede pretender que vamos a lograr un proceso de paz con una guerrilla desmovilizada y en armas. Entonces, vendrá la desmovilización, la entrega de armas y la concentración. La concentración, ese era un punto difícil de negociar, pero ya el señor presidente de la República ha informado que están a punto de lograr ese acuerdo. ¿Dónde se van a ubicar los desmovilizados de la guerrilla? Para eso también se entregaron las facultades al presidente de la República para suspender las órdenes de captura que pesen sobre la generalidad de los desmovilizados. Porque hoy están suspendidas para los jefes negociadores. El presidente tiene esa facultad de pedirle a la fiscalía suspender esas órdenes de captura. Pero obviamente cuando haya la desmovilización general, también pues habrá que levantar esas órdenes de captura que pesan sobre la totalidad de los miembros de esa organización armada. De tal manera que allí es donde estamos avanzando, pero como hay que implementar rápidamente esos acuerdos, pues se requiere que las cosas que seguramente van a necesitar de una reforma constitucional pasen por esa comisión legislativa, pasen por el Congreso de la República. Pero habrá unos temas que el presidente de la República podrá implementarlo rápidamente expidiendo unos decretos con fuerza de ley. Por eso es que se le están entregando en este acto legislativo para la paz unas facultades extraordinarias. Bueno, muy bien, son las opiniones del señor presidente de la Comisión Primera del Senado de la República, el doctor Manuel Enrique Roseros. Vamos a unos mensajes institucionales y enseguida regresamos con Senderos de Paz. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, volvemos a Senderos de Paz hoy con nuestro invitado especial, el senador Manuel Enríquez Rosero, presidente de la Comisión Primera del Senado de la República. Bueno, senador, pero hay preguntas sueltas que el ciudadano del común también se hace. ¿Por qué tenemos que llegar a una refrendación de acuerdos con la guerrilla de la Farc? Bueno, a ver, el señor presidente de la República lo manifestó al inicio de este proceso y lo ha venido sosteniendo reiteradamente. Yo creo que es bueno que los colombianos también tengan la posibilidad de participar. Quiere que le diga algo que siempre me ha preocupado a mí, el excesivo centralismo del Estado colombiano, no de ahora, sino de hace muchos años. ¿Por qué nosotros pensar que este proceso, que donde, repito, quienes más han sufrido han sido los campesinos, las comunidades indígenas, las negritudes en las regiones y todo, por qué no escucharlos a ellos para ver si están de acuerdo o no están de acuerdo, quienes han sido víctimas de este conflicto, si están dispuestos o no están dispuestos a perdonar. Yo creo que sería muy complicado que eso lo definamos aquí en la capital de la República. Obviamente los congresistas representamos al pueblo colombiano, recibimos un mandato del pueblo colombiano, pero yo creo que en esto es muy importante. Y ahí me parece que hay que acompañar, apoyar al presidente de la República. Preguntémosle a los colombianos, pues yo diría que hoy la gran mayoría de los colombianos, por no decir todos, todos queremos la paz. ¿Cómo la vamos a alcanzar? Eso es lo que se está definiendo, en eso es lo que se está construyendo. Bueno, en opinión del senador Manuel Enríquez, ¿es el plebiscito el mejor de los mecanismos y por qué para hacer esta refrendación de los acuerdos? Sí, bueno, la constitución política de Colombia prevé varios mecanismos. Inicialmente, y así lo había planteado el señor presidente de la República, que sería a través de un referendo, pero ya estudiando detenidamente, pues sería muy complejo a través de un referendo, porque en un referendo van preguntas puntuales. Entonces, ¿cuántas preguntas? ¿Cómo va a constituirse ese cuestionario? Entonces, yo creo que aquí lo que está en juego es una política, una política de Estado, una política de gobierno. Entonces, lo que se le va a preguntar al pueblo colombiano, si está o no está de acuerdo con esta política que viene adelantando el actual presidente, el presidente Juan Manuel Santos. Y yo creo que es más factible que los colombianos puedan participar con mayor claridad, con mayor conocimiento a través de un plebiscito y no de un referéndum, que seguramente se hace dispendioso y a veces incomprensible para muchos ciudadanos. En lo logístico, senador, para el tema de la implementación de este plebiscito, para llegar a la refrendación de esos acuerdos, lo digo pues por lo costoso que también resultaría para nosotros los colombianos realizar una elección de este tipo, porque no sé si la pegarán a alguna elección popular o a la elección de Congreso. En fin, ¿usted qué opina de esa parte? ¿De pronto no hay una gran destinación de recursos que podrían servir para utilizarlos en aquella etapa de posconflicto que se avecina? Bueno, pero yo diría que para legitimar estos acuerdos es importante la opinión de los colombianos. Entre más democracia haya, entre más participación ciudadana haya en estos procesos, eso garantiza no solamente legitimidad de esos compromisos, de esos acuerdos, sino que también eso garantiza una paz de largo tiempo, porque nosotros no queremos la paz para este periodo, queremos que ojalá nunca más en Colombia vuelvan a dispararse los fusiles de los grupos insurgentes, de los grupos armados. Entonces, ahí es importante, porque yo le pongo este caso. El presidente Juan Manuel Santos, su gobierno está empeñado en alcanzar la paz y viene haciendo todos los esfuerzos por alcanzar ese acuerdo. Se firma ese acuerdo, el presidente se va en dos años. Entonces, el nuevo gobierno que viene, bien podría decir, bueno, ese fue un compromiso del gobierno anterior, este no es un compromiso nuestro en una nueva administración, pero si eso ha recibido el apoyo del respaldo ciudadano de la gran mayoría de los colombianos, pues eso se constituye en un mandato imperativo, no solamente para este gobierno, sino para los futuros gobiernos. Y eso es lo que se está buscando, que este proceso no sea solamente para estos cuatro años, sino que sea hacia futuro y que eso nos permita soñar con una paz para muchísimos años. Muy bien, senador. A propósito de todos estos temas que hemos venido comentando a lo largo de Senderos de Paz, lo invito para que veamos una nota periodística preparada en este programa, especialmente para hablar con usted acerca de todo el proceso de paz en Colombia. El plebiscito fue el mecanismo de participación ciudadana aprobada por el Congreso de la República el pasado mes de diciembre para refrendar los acuerdos de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc. Una vez, cuando se haya pactado todo en La Habana en el proceso de paz para hacer la paz, para que las personas en Colombia puedan vivir como personas en el siglo XXI, el pueblo colombiano le dará legitimidad, si sí o si no, a esos acuerdos, para después darle otra vía más importante, que es que el Congreso pueda hacer leyes mucho más rápidas para implementar la paz y facultades para el señor presidente para que implemente la paz. Luego, el plebiscito está en la mitad, entre una vez se firme la paz, se dejen las armas, viene el plebiscito para darle vía legal a todo lo que viene y legitimidad sobre todo del pueblo colombiano. A pesar de la polémica surgida en torno a ese tema, en Senderos de Paz hacemos pedagogía para entender la iniciativa. ¿Qué es el plebiscito? Es un mecanismo constitucional en el que se somete a votación popular, decisiones y asuntos políticos de interés nacional, en este caso validar lo acordado en La Habana con las Farc. ¿Cuántas preguntas tendría el plebiscito por la paz? Una sola pregunta en torno al proceso que adelanta el gobierno con las Farc, con respuesta de sí o no. ¿Con cuántos votos sería aprobado el plebiscito por la paz? Con un umbral del 13% del censo electoral, es decir, con cerca de 4.4 millones de votos por el sí. ¿Cuándo será efectiva esta votación? Una vez firmado el acuerdo final de paz y máximo cuatro veces después que el presidente lo convoque. ¿Qué garantías habrá en el proceso? Antes de convocar a este procedimiento, el gobierno deberá publicar y difundir los acuerdos finales logrados con esta guerrilla, a través de los medios masivos de comunicación, prensa, radio, televisión, canales institucionales, redes sociales, entre otros. ¿Qué sigue después de votado? El gobierno se obliga a coger jurídicamente lo que se vote en las urnas. De ser afirmativo, se dará vía libre al desarrollo de los acuerdos. Y si por el contrario, gana el no, no se daría ninguna implementación. La voluntad de los colombianos expresada y manifestada a través de la refrendación de estos acuerdos será un punto trascendental para lograr el fin del conflicto y cambiar definitivamente la historia política, social y económica del país. Bueno, seguimos en Senderos de Paz. Senador Manuel Enríquez, ahí veíamos la nota periodística preparada por nuestro equipo de corresponsales. Los invitamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos en Senderos de Paz. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, seguimos en Senderos de Paz, hoy dialogando con el senador Manuel Enríquez Rosero, miembro de la bancada del Partido de la U y presidente de la Comisión Primera del Senado de la República. Senador, ¿qué acciones se vienen implementando específicamente en su departamento, el departamento de Nariño, o cómo se viene preparando su departamento para esa etapa de posconflicto luego de que se firmen los acuerdos de paz? Bueno, hay un hecho muy importante y que yo quiero destacarlo en este programa. Es hoy la participación de todos los nariñenses en la construcción del plan departamental de desarrollo. El señor gobernador, nuestro amigo ex senador de la República, el doctor Camilo Romero, viene haciendo un trabajo formidable. Es visitando todos y cada uno de los municipios, de las subregiones en que está dividido el departamento de Nariño. ha tenido la decisión de adentrarse en los lugares más recónditos, seguramente, donde antes ninguna autoridad había llegado para escuchar a las comunidades, escuchar a los indígenas, escuchar a las negritudes, escuchar a los campesinos, escuchar a los empresarios, escuchar a todas las comunidades para construir ese plan de desarrollo tan importante. Un plan de desarrollo que seguramente va a estar ligado, conectado con lo que será no solamente el plan nacional de desarrollo que ya está aprobado, sino con lo que hoy se prevé que va a venir después de la firma de estos acuerdos. Pues mal se podría formular un plan de desarrollo que vaya en contravía de lo que ya se conoce en el contenido de esas negociaciones de paz. Entonces, ¿eso qué va a permitir? Que haya una conexión rápida y directa entre el desarrollo local, regional y el desarrollo nacional. Y ya que hablamos de este tema, a mí sí me parece, y así lo hemos venido planteando y vamos a seguir insistiendo, que me parece que es bueno que el presidente de la República, antes de la expedición de esas reformas de carácter constitucional que se van a expedir para implementar esos acuerdos, antes de expedir esas leyes estatutarias, antes de expedir esos decretos con fuerza de ley, mi solicitud respetuosa sería que escuchemos a los representantes de esas regiones. No es lo mismo escuchar al alcalde de Bogotá, que tiene innumerables problemas, pero que son de otra índole. Por fortuna, Bogotá no ha sido el escenario del conflicto, que no es lo mismo escucharlo a él, que escuchar, por ejemplo, a los alcaldes de la costa pacífica nariñense, a los alcaldes del occidente colombiano, los que tuvieron que desafortunadamente vivir todos los días, convivir con este conflicto. Allá no solamente hay presencia de cultivos ilícitos, allá hay delincuencia, allá hay presencia de guerrilla, presencia de otros grupos armados al margen de la ley. Entonces, yo creo que ellos tienen mucho que aportar, mucho que decir, y seguramente en esas reformas que se van a hacer, pues nosotros también quisiéramos estar incluidos. Porque desafortunadamente hoy tenemos un país totalmente desigual. Unas regiones altamente desarrolladas, con todas las posibilidades, con una gran competitividad y otras regiones totalmente marginadas. Es muy difícil para algunas regiones el suroccidente colombiano poder competir con esas regiones. Hoy tenemos ausencia de vías, ausencia de servicios públicos, ausencia de oportunidades de educación, oportunidades laborales para los campesinos de Colombia. Yo creo que es bueno que ojalá y así quede plasmado en estas reformas que se están haciendo, que esas representantes de esas organizaciones, de esas entidades territoriales, de esos departamentos, de esos municipios, también sean escuchados antes de expedir todas estas reformas para la implementación de esos acuerdos. Ok, senador. Señor, ha habido un municipio que ha sido recurrentemente mencionado por usted en todo este diálogo que hemos sostenido aquí en Senderos de Paz, y es el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Este municipio también ha sido mencionado y proyectado como un laboratorio de paz, pero para nadie es un secreto, pues las precarias condiciones socioeconómicas que este municipio hoy ostenta. ¿Cree usted que un municipio como Tumaco está preparado para servir como experimento de un laboratorio de paz? Bueno, yo creo que allá, lo primero, está conformado este municipio por unas comunidades de una gran voluntad hacia el proceso de paz. Yo diría que ellos están dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de dejarle a sus hijos un país, una región en paz. Pero obviamente la mano del Estado tiene que llegar a esos lugares. No solamente hoy Tumaco, es una quizá de, contrariamente, de las regiones con mayor riqueza, una gran belleza natural, una gran biodiversidad, pero también con un asentamiento hoy de grupos al margen de la ley, de delincuentes. Hoy su territorio, una gran parte donde florecen los cultivos ilícitos, pues yo sí creo que deberíamos, en esta era de post-conflicto, empezar por desarrollar allá un municipio o una región piloto con miras hacia el proceso de paz. Hay mucho por hacer y yo confío en que este gobierno y los que hayan de venir paguemos esa deuda social que tenemos hoy con una región tan rica que podría tener las mejores posibilidades de desarrollo hacia futuro. Mire, en el tema de la agricultura en Tumaco, es mucho lo que podríamos hacer, una región que hoy no solamente produce arroz, palma de aceite, cacao, coco, caucho, maderables, pesca, en fin, es una región, pero que desafortunadamente hoy registramos los mayores índices de violencia, los mayores índices de pobreza, los mayores índices de desempleo. Hoy nos hacen falta colegios, nos hace falta centros de salud, nos hace falta hospitales. Entonces, allá es donde tiene que el Estado colombiano llegar a impactar si de verdad estamos nosotros pensando en la paz para todos los colombianos. Precisamente, senador, y no solamente Tumaco, seguramente en otros municipios de Nariño y en muchos de nuestros municipios a nivel nacional han sido víctimas, no solo de la violencia que generan los grupos al margen de la ley, sino de esas brechas sociales históricas que han marcado el desarrollo de Colombia y que precisamente también contribuyen o son generadoras de violencia. ¿Cómo está Nariño y cómo ve usted las otras regiones del país precisamente en esa etapa de posconflicto donde se supone que el Plan Nacional de Desarrollo va a llegar con inversión para poder garantizar una paz estable y permanente o duradera en el tiempo? Bueno, lo primero que hay que decir es que vamos a necesitar del apoyo de todos los colombianos. Esto nos va a implicar un gran esfuerzo. Hoy lo han venido haciendo nuestros empresarios y yo soy el primero en reconocerle todo el aporte y todo lo que le han venido ayudando en la construcción de las posibilidades de paz para Colombia. Pero vamos a tener que redoblar ese esfuerzo. Y obviamente hay que empezar por las regiones con mayores dificultades. El Pacífico colombiano, mire lo que pasa en el Chocó, lo que pasa en Nariño, lo que pasa en Buenaventura, lo de la Guajira, lo del Putumayo. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener que hacer acopio de toda nuestra capacidad, de todo nuestro esfuerzo para lograr solucionar los problemas que no son de ahora, que vienen de hace muchos años. ¿Para qué? Para lograr un país más equitativo, un país más igualitario, un país con oportunidad para todos. Gracias, senador. Senador, finalmente, ¿cuál es ese mensaje que el senador Manuel Enrique Rosero, presidente de la Comisión Primera del Senado de la República, quiere enviar a los nariñenses y a todo el país, como representante nuestro dentro del cuerpo legislativo, de ese trabajo que se viene desarrollando al interior de la Comisión Primera del Senado de la República? Nosotros creemos que hemos venido cumpliendo con una tarea que se nos ha encomendado por parte de quienes han confiado en nuestro trabajo. Pues pedirle a todos, que si bien esto a veces resultaría incomprensible pedirle a una viuda, pedirle a un huérfano que perdió a un familiar, que perdió a su padre, que perdió a su hijo por esta guerra sin sentido, pues no siempre será fácil. Pero yo creo que lo importante es no seguirnos lamentando los muertos que hemos tenido, sino que ojalá ni un solo colombiano más pierda la vida de hoy en adelante. Y en ese orden de ideas, pedirle a todos los colombianos, a mis coterráneos nariñenses, el mayor esfuerzo, una gran comprensión en este tema, que va a ser difícil, pero yo sé que vamos a salir adelante. Senador, muchas gracias por haber estado en Senderos de Paz. A usted muchas gracias y a los televidentes y a todo su equipo de trabajo, gracias por darnos esta oportunidad. Muy bien, senador, eran las opiniones del senador Manuel Enríquez Rosero, presidente de la Comisión Primera del Senado de la República. Y a ustedes, queridos televidentes, esperamos que se hayan podido formar una opinión en torno a todo este tema de la paz que anhelamos los colombianos. Esto es Senderos de Paz y hasta una próxima oportunidad. Senderos de Paz